qué onda amigos buenas noches aquí donde estamos aquí son buenas noches igual cuando estén viendo el vídeo puede ser de día puede ser tarde pero miren esta conejita que ven ustedes aquí acaba de parir no sé si se acuerdan la tenía suelta pero parió hace poco y viene siendo la primera vez que ella ha tenido crías y nada más parió dos lamentablemente como no es su primer parto este mató uno como lo mató pues lo apachurró lo aplastó yo le puse este esta tara de plástico que anteriormente ya me había funcionado me ha funcionado bien tenerla con otras conejas que que no son y ya son ya habían sido madres anteriormente me la he puesto y ahorita ahorita nada más quedó uno de ella voy a se los voy a mostrar aquí está aquí está en medio de todo el pelo se quitó mucho pelo pero no entiendo el por qué ella no no esté aplastó el otro está muy bonito porque tiene más que ya se molestó está un poco agresiva mejor la vamos a dejar así porque no sé no sé que vaya a enojarse que vaya a enojarse más y vaya y es la primera vez que tiene crías así es que no sé si ella pueda comerse su cría por andarlo agarrando yo entonces no me quiero arriesgar mejor así lo dejo como quiera si se los pude mostrar como les digo normalmente cuando a veces cuando es el primer parto sólo tienen uno o dos y ya después en los siguientes partos pues tienen más crías pueden llegar a tener hasta 12 nada más que pues eso ya es raro lo común lo común que yo he llegado a tener son 8 crías entre 5 y 8 crías es lo más que he tenido aquí bueno una vez una coneja que hace mucho tiempo que con las que empecé tuvo 10 pero fue la única ocasión en que tuvo 10 y está tranquila no está agresiva nada más se puso como se alteró porque oyó el el ruidito que hace su cría entonces ella se alteró por eso por eso mejor la deje quieta ahorita los andaba alimentando y pues decidí este grabarles ahí el vídeo bueno no he podido grabar vídeos durante el día porque como empecé a trabajar de día pues prácticamente estoy todo el día fuera de casa y apenas ahorita alcancé a grabarles este pequeño vídeo espero y les guste y pues sigan viendo los vídeos también aquí tenemos ya a estos conejitos como con aproximadamente 20 a 20 y 20 y 20 días y creo que tiene mírenlos aquí están en este este fue el que me gustó a mí está muy bonito el color y tiene sus orejas cortitas como la conejita está su mamá es este es es enanita y el papá no es tan puro pero también trae de enano entonces por eso también salieron así con las orejitas cortitas no las tiene tan largas como nosotros nada más que no sé por qué hay tanto mosco aquí donde donde los tengo hay mucho demasiado mosco no sé cómo hacer que se vaya ahí si alguien tiene alguna receta o algo pues ahí me la comparte para poder alejar a los insectos de aquí bueno nos vemos en el próximo vídeo espero hayan disfrutado este vídeo y más adelante les muestro los conejitos de la otra coneja negra que tengo de que también parió más adelante se los voy a mostrar nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau